La aventura de la vida Aquí comienza la otra parte de la aventura Nuestro Everest ¿Ah? Y la cara ya se va ¿Por qué no saben que se metió? Claro Este es el principio Mira ¿De qué me metí? Cote, ¿cómo vais? Le damos dos escalones Ya, vamos por nuestro deber de chiquilla Empezó la aventura Pero ya no la revisa Yo quiero apagar una trama de revisión Linda mi cholita Moviendo siempre su pollerita Linda mi cholita Luciendo bella su monterita Linda mi cholita Como quisiera yo amar Linda mi cholita Como quisiera enamorar Linda mi cholita Gracias ¿Chileno? ¿Chileno? ¡Sachi! ¡Elle! ¡Che, che, che! ¡Le, le, le! ¡Viva Chile! Primera parada, ya nos sacamos las casacas ¡Colera! Calor insoportable Venimos con una amiga grinda Acolichando a De, de, de practicar inglés Y Ahí viene Cote ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Cuál? ¡Hola! ¡Hola! Mi nombre es Elena 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 Sí, Carolina Carolina Cote Cote ¡Mucho gusto! No es la única cosa que todos saben cómo estar. ¿Cómo no estar? Sí. Ella trabaja demasiado. Es Machu Picchu. Es Machu Picchu. Sí. Es increíble. Creo que hay muchas fotos. Sí. ¿Otro? Vamos, Lugra. No. Yo sabía que no era fácil, pero tan sudoroso. Sí, chicos, son los animales. Bueno, ahí vamos. Como podemos. Como podemos. Claro, mira que es más plano. No, mentira. A la vueltecita. Pero mírase, claro. Aquí, al lado. Mira, sí. A la vueltecita. Mira, súbete y a dar cuenta que estamos a la vueltecita. No se me quita. No. Pero mira, Machu Picchu. ¿Viste? ¿Viste que esta parejita? No te mentió. Ahora que sea la vueltecita. A la vueltecita de la vueltecita. Más peldaño. Incas, ¿por qué hicieron esto? Pero peldaño es como la gente. Ah, claro. El cóndor. El tigre y la serpiente. El puma. Ah, el puma, ya. ¿Y qué dije? ¿Y cómo se dice? ¿Y qué dije? Ah, ya. Ya, por lo menos no estamos riendo, ¿viste? No nos falta oxígeno. Vamos. Vamos, Caro. Vamos, Chile. Dakota se nos perdió con la norteamericana. Pero vamos. Estamos vivas. Eso sí. A veces. Más alto. Más escalera. Es terrible. Vamos, Caro. Bueno, el guía turística dijo... 20 minutos. Y yo les creo los guías. Debo decir... que... se supone que me faltan como... como 10 minutos... para terminar de subir el... el Huaynapichu. que es el cerro que está al frente de... Machu Picchu. Y es pura subida... entre medio de la... de la selva. Está destruir. No nos falta nada. adios. Caro. Y... Y no llegué gateando. Déjale... Nos falta eso pero ya estamos acá ya hicimos la primera parte Llegamos a la base ahora vamos a seguir subiendo para llegar a la cima Allá se debería estar en la chiquichita Tenemos chiquichita en la zona de los mexicanos Y hay que seguir Vamos con el calor que me perdiste Ahí está la chiquichita Falta perro, me dijeron 20 minutos y ya vamos a matar este Vamos a ver ¿Cuándo? 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 ¡Sale Pachamama! ¡Gracias! como pueden ver también se produce taco la cara no la veo pero ya lo hice vamos por las fotos de rigor antes que se acabe el resto y aunque a la bajada no es nada lo hicimos lo logramos una hora una hora nos demoramos en llegar a Guayna Pichu lo logramos, nos tomamos nuestras fotos respectivas ahora la gracia es como lo vamos a bajar por esta posición a Potopé, claro, lo subí estoy bien no ha afectado la altura y no, el fondo está pero es que sí no, machu pichu hay que todo sorprender pero los incas los voy a matar no pensaron en uno, patas cortas así que eso, nos vemos ¿de dónde? Argentina Argentina, presente cariños estamos pasando por una cueva muy estrecha hay agua ya, la mochila el problema es que es la mochila espero que la salida sea mejor ya, lo hicimos está atrás, está preguntando si es muy largo el túnel y te gritó y ya habías pasado supongo que lo vas a tener que esperar un buen rato tiene claustrofobia por eso pero, dánate y grítale porque te pregunta Blue lo logramos ¿cómo estáis, Karo? bien muertas, todas sopiadas pero bien lo hicimos sí, lo logramos oh, sopiadísima olvídense todo esfuerzo valió la pena 100% recomendable pero hay que tener más cabeza, corazón y pierna sí, no, a todo así que ahí mi amigo de, no sé, China, Japón, no sé de dónde se alegran de vernos, no sé por qué pero lo hicimos estamos listas, estamos ready say hi hi chile hola chichi lelele chile chile hi nice to meet you hi 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 thanks no, si la hacemos a todos los idiomas mañana, cuatrimoto no, si la hacemos a todos los idiomas 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 Gracias.